Hola a todos, mi nombre es Jessica Ascona y hoy vamos a tener esta hermosa plática donde hablaremos sobre desafiando desafíos, cómo convertir las críticas en combustible para el éxito, donde tocaremos diversos puntos como los estereotipos que existen en tecnologías de la información, en específico en las mujeres, cómo crear una red de apoyo, cómo ponernos metas y cumplirlas. Entonces aquí vamos a ver un poquito sobre todo esto sobre las críticas y cómo mejorar nuestras motivaciones y en general cómo cumplir nuestras metas. Así que pues primero para que sepan quién es Jessica Ascona. Hola a todos, yo soy Jess. Hablando un poquito de mi background, hablando un poquito de mí, yo soy ingeniera en tecnologías computacionales por el TEC de Monterrey, tal vez muchos no lo conozcan porque yo soy de México. El TEC de Monterrey es una de las mejores universidades privadas de México, ahí nada más para que sepan. Y actualmente estoy estudiando una maestría en administración y negocios que ya pronto la voy a acabar. Actualmente trabajo como Business Relationship Manager en el Puerto de Leorupol, igual una de las empresas más importantes de México. También emprendí, tengo mi propia empresa que es Mentidev de orientación vocacional, igual para instruir a estudiantes que no sepan mucho sobre tecnología y que quieran iniciar en esta carrera, aquí estoy para ayudarles. Y también soy creadora de contenido, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Jessica Ascona, hablo sobre Product Management, sobre programación, tecnología y también soy embajadora de Women Techmakers. Entonces pues sí, estoy muy relacionada con el mundo de la tecnología, con el mundo de la programación y pues me encanta empoderar a mujeres y a personas en general, ¿no? También todas las personas necesitan un empujoncito y más en esta área de las tecnologías de la información. Y ok, una vez que ya me conocieron, ya entramos en confianza, vamos a hablar un poquito sobre todo esto de esta presentación en general. Vamos a ver qué quiero que aprendas hoy. Estos son los puntos que vamos a tocar hoy en específico. Al final de esta presentación quiero que se lleven consigo muchos aprendizajes clave. Primero, quiero que todos reconozcan y estén listos para desafiar estereotipos que existen, no solo en tecnologías de la información, sino que en cualquier ámbito profesional. Las mujeres, especialmente en el sector tecnológico, tienen un valor y un potencial inmenso, se los digo de corazón. Y quiero que salgan de aquí sabiendo eso, además la esencia de que comprendan la fuerza que reside en la diversidad y en la inclusión. Cada uno de nosotros se enfrentará a críticas, obstáculos en nuestro camino. Por eso es importante como todos usemos la motivación y pues crezcamos juntos. Y finalmente, espero que entiendan la importancia de apoyarse mutuamente y ser aliados en este viaje. Juntos podemos lograr un cambio real y duradero. Ok, a ver, alguno de ustedes supongo que ha escuchado algunas frases. Y es súper importante mencionar que para combatir los estereotipos primero debemos reconocerlos. A lo largo de mi carrera en tecnologías, la verdad, he escuchado muchísimas frases estereotípicas, que algunas son más comunes que otras. Por ejemplo, todas las mujeres en tecnología, estoy segura de que han escuchado de que no somos buenas para la tecnología o para la programación, o que si te dedicas a esta parte de gestión de proyectos es porque no sabes programar. Bueno, en realidad sí, sí. También se dice de que el diseño y la programación no pueden coexistir, o que las personas mayores no pueden adaptarse a nuevas tecnologías, o que si eres realmente buena en tecnología, probablemente seas un antisocial. Así que estos estereotipos no solo son inexactos, sino que también son dañinos. Limitan el potenciar de las personas y crean barreras innecesarias que perpetúan un ambiente exclusivo, no inclusivo. Nuestra tarea es reconocer estas nociones erróneas y desafiar activamente el camino para un futuro más inclusivo y equitativo en las tecnologías de la información. Así que, quédense con esto. Y bueno, obviamente tenía que meter un slide enfocada a mujeres en tecnologías de la información. En el mundo de la tecnología, les quiero decir que no solo es para hombres, perdón. Las mujeres están dejando su marca, escribiendo su historia en cada línea de código que crean. Aunque hemos visto un crecimiento en el número de las mujeres, en los roles tecnológicos, todavía hay un largo camino que recorrer. Es esencial dar voz a nuestras líderes tecnológicas. Es muy importante escuchar sus experiencias, desafíos y logros, ya que juntas, como comunidad, somos muchísimo más fuertes. Y no solo se trata de ganar espacio en tecnologías de la información, de que, ah, sí, 50% mujeres y así. No, no, no. También es defenderlo. Asegurarnos de que las futuras generaciones de mujeres en tecnología tengan un camino más inclusivo y respetuoso. Este es el momento de empoderar, apoyar y celebrar a las mujeres en tecnologías de la información. Entonces, quiero que ustedes estas frases se las tatúen, las escriban todo el tiempo para que se empoderen y empoderemos a más mujeres. Ahora, aquí les va algunas estrategias, no todas, para alcanzar nuestras metas y desafiar activamente los estereotipos. Es vital un plan de acción. Primero, aprenda a distinguir entre críticas constructivas, críticas que te construyen, críticas que te hacen crecer, a unos simples ruidos negativos. No todo lo que escuches merece tu atención. Eso es muy, muy importante. Segundo, rodéate de una red sólida, ¿no? De mentores, de aliados, de personas en general que te apoyan a crecer y que te guíen. Eso es clave. No solo, pues la verdad, no estás solo en este mundo de la tecnología. Tercero, invierte en ti mismo. Es muy importante la capacitación continua, el autodescubrimiento que te fortalece y te mantendrá en vanguardia. Y por último, cuarto, ¿sí cuarto? Por último, no. Cuarto. No solo tendrás, no tengas miedo en lanzarlo vos. Celebra y comparte tus logros. No dejes que los demás minimicen tu éxito. Por ejemplo, en Women Techmakers hay una iniciativa que se llama I Am Remarkable, en el que es un curso con diferentes capacitaciones, diferentes clases, en el que empodera a las mujeres a que no sean chiquitas, a que crezcan, a que presuman sus logros sin importar lo que hagan. Entonces, es súper importante que no minimicen sus éxitos, en especial a las mujeres. Y finalmente, mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Tus objetivos, tus metas, lo que tú quieres, tus sueños. Los obstáculos y los estereotipos no solo son distracciones en el camino, sino que también te restan. Así que mantente, mantente, mantente muy, muy enfocado en tus objetivos y metas. Ok. Ahora vamos con la importancia de rodearte de una red de apoyo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a mi equipo de Mentide, tengo a las niñas de Women Techmakers, tengo a mi equipo de trabajo. Entonces, es súper importante tener una red de apoyo. Todos hemos escuchado, ningún nombre es una isla. En el mundo profesional y especialmente en los campos de TI, donde los estereotipos pueden ser un desafío constante, este dicho nunca ha sido más cierto. Rodearte de una red de apoyo es súper esencial por varias razones. Primero, hay una fuerza en la unidad. Juntos podemos enfrentar desafíos más grandes y superar barreras más altas. Las conexiones que formamos en nuestra red nos ayudan a avanzar, abriendo puertas a oportunidades que tal vez no hubiéramos encontrado por nosotros mismos solos. Además, al interactuar con una variedad de personas, ganamos diversidad de perspectivas y experiencias, en lo que enriquece nuestra comprensión y nos da una visión más amplia del mundo. Pero todo esto es trabajo y desafíos. Cuando las cosas se ponen difíciles, tu red de apoyo está ahí para ofrecer una mano amiga, un nombre donde apoyarte o simplemente un oído atento. Y, por supuesto, cuando celebras un logro, no hay nada mejor que compartirlo con tus amigos. Incluso hoy mismo tuvimos una sesión de Women Techmakers en el que una chica presumió que en dos meses va a tener a su bebé. O sea, sé que no tiene nada que ver con tecnología, no tiene nada que ver con estas ramas, pero estamos ahí para apoyarnos. Y aunque si aún no tienes una red de apoyo, te animo a construirla, ¿no? También se vale. A lo mejor no nos organizamos bien con nuestros amiguitos, no podemos hacer un grupo estudiantil o algo así. Entonces, tú párate y proponlo. Y si ya lo tienes, continúa fortaleciéndolo. La inversión de estas relaciones te ayudará muchísimo más adelante como nunca imaginaste. Ahora, ¿cómo ayudar a otros a perseguir sus sueños? Justo lo que tocábamos en el último punto, que es esta parte de crear tu propia comunidad. Todos tenemos sueños y aspiraciones, te lo prometo. Pero a veces el camino hacia ellos puede ser un poquito difícil. Como individuos que han superado desafíos y estereotipos, tenemos el poder y la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar sus sueños, ¿no? Tenemos, recuerdo que en la universidad le llamamos hipoteca social, ¿no? En el que toda la vida, nuestro país, la sociedad nos ha ayudado a crecer hasta donde estábamos, estudiaron en la universidad. Entonces, en lugar de llamarle servicio social, le llamamos la hipoteca social porque le regresamos un poquito de la ayuda que nos ha dado la sociedad a la sociedad. Entonces, sí, tenemos esa hipoteca social todos. Así que una de las formas más efectivas de hacer es ofreciendo mentoría, tal vez, puede ser. Comparte tus experiencias, conocimientos y consejos con aquellos que están empezando o necesitan dirección. Por ejemplo, todo el mundo puede dar mentoría, te lo prometo. Todo el mundo tiene algo que platicar, todo el mundo tiene experiencias, todo el mundo tiene algo que contar. Entonces, busca a alguien que necesite escuchar lo que tú tienes que contar, ya que a veces una conversación puede hacer totalmente la diferencia. Yo en mi pasado oscuro me cambié de carrera. Antes estudiaba ingeniería electrónica, me gradué de ingeniería en tecnologías computacionales. Me quería cambiar a mercado técnico de comunicación. Entonces, a mí me habría encantado poder platicar con alguien que me dijera, ah, mira, están en estas áreas, no te preocupes, hay un lugar para ti en tecnología. Pero me costó mucho, me costó comentarios de profesores, comentarios de compañeros, comentarios de directores de carrera un poquito negativos, que, bueno, estaban totalmente de más. Entonces, intenta encontrar a alguien con quien puedas mentorearlo para ayudarlo a crecer. Puede ser desde algo súper técnico, de tecnología, de programación, así muy, muy específico, o algo en general más motivacional, más personal. Además, es fundamental, muy fundamental, amplificar las voces que a menudo son menos escuchadas. Ya sea en reuniones, en redes sociales, en eventos, dar un paseo atrás deja que otros tomen el escenario. Esto quiere decir que, pues, igual tú ya has estado en muchas conferencias, ya todo el mundo sabe tu historia. Entonces, deja a alguien más que tome el escenario, que hable de sí. O, por ejemplo, aquí en World Camp San José, la mitad de las ponentes son mujeres. Entonces, está cool que se le dé espacio a la voz femenina en estos eventos de tecnología. Entonces, es justo esta parte mantener las cosas un poquito equilibradas. También es muy importante crear espacios seguros. Estos lugares donde las personas pueden compartir sus miedos, desafíos, éxitos, fracasos, sin temor a ser juzgados. La empatía y el apoyo mutuo son cruciales. Ya sabes, no juzgues a un libro por su portada, no hables mal de las personas. No sabes cuál es el background que trae, cuál es la historia que tiene. Entonces, si alguien se está abriendo en un espacio seguro, no lo juzgues, no comentes, no lo discrimines, no hagas actos negativos que le resten. Y por último, también, nunca subestimes el poder de tu propia historia. Al compartir tus luchas y tus triunfos, puedes servir como fuerte inspiración a otros. Demuestra que es posible superar obstáculos y alcanzar grandes metas, ¿no? Puedes contar cualquier historia de logro puede ayudar a empoderar a otras personas. Entonces, cuéntate tu historia, ¿no? No tengas miedo a hacerte chiquito. Por último, utiliza tu red para conectar a las personas con oportunidades y recursos. Ya sea una recomendación de trabajo, incluso una recomendación en LinkedIn, o un curso útil que encontraste, o introducir a una persona que, a alguien, a una persona adecuada, o incluso compartir un TikTok que les pueda ayudar. Estas acciones pueden tener un impacto muy profundo a la vida de alguien, puede cambiarle la vida. Entonces, no tengas miedo de compartir, de conectar tu red. No, 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 no te quedes las cosas para ti. Compártelas con los demás. Recordemos que el éxito no solo es individual. Al ayudar a otros a elevarse, fortalecemos toda nuestra comunidad. Ahora, vamos a ver, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que vimos? Al inicio, les conté qué quería que aprendieran hoy. Ahora, vamos a recapitular un poquito qué aprendimos hoy. Antes de concluir, hagamos un breve recuento de los puntos claves que hemos discutido hoy. Primero, hablamos sobre la importancia de reconocer y desafiar los estereotipos en tecnologías de la información. Estos prejuicios no solo son incorrectos, sino que también son un obstáculo para la diversidad y la innovación. Luego, destacamos las necesidades de empoderar a las mujeres en el mundo tecnológico, desafiando las nociones erróneas y celebrando sus logros. Hablamos sobre las estrategias de mantener enfocados en nuestras metas, sin importar los desafíos o críticas que enfrentemos. Enfatizamos también en la vitalidad de rodearnos de una red de apoyo que nos brinde una guía, soporte y ánimo en nuestro viaje. Y finalmente, discutimos cómo podemos y por qué deberíamos ayudar a otros a perseguir y alcanzar sus sueños. Así que recuerden, muy, muy, muy importante. Quiero dejarles con un mensaje central que encapsula todo lo que hemos discutido hoy. Vivimos en un mundo donde los estereotipos lamentablemente todavía tienen un fuerte impacto en cómo se nos percibe y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Pero es esencial recordar que nuestro verdadero valor no se encuentra en las etiquetas sociales que nos puedan imponer. Nuestro valor radica en la pasión que tenemos en lo que hacemos, en la dedicación que nos perseguimos, nuestros objetivos y en las habilidades que hemos cultivado con esfuerzo y determinación. Es nuestros valores indicadores quiénes somos y en lo que podemos lograr. Es súper importante, quédense con esto, que los desafíos no solo son un acto de resistencia, es una reafirmación de nuestro valor y de nuestra identidad. Es reconocer que somos más grandes que las cajas en los que otros intentan encerrarnos. Así que les animo a todos que sigan persiguiendo sus sueños con pasión, con dedicación y con confianza en sus habilidades. Y nunca permitan que un estereotipo, diga lo contrario. Así que muchas gracias por ver esta plática por aquí en este espacio de WordCamps de José en WordPress. Y recuerden, mi nombre es Jessica Ascona. Pueden seguirme en todas mis redes como Jessica Ascona. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!